Bendita la Palabra de Dios. Pues estamos en una serie muy sencilla que se llama Por Recompensa o Por Justicia, ¿no? Que es ni más ni menos de lo que habla el capítulo 6. Yo le he querido poner un título simplemente y hacerlo como una serie este capítulo 6. Porque después del versículo 1, el cual me encanta que nos estemos aprendiendo de memoria, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué versículo tan hermoso! Pudiera no parecer un versículo muy sublime o muy apetecible por nosotros que vivimos en la carne, aunque no militamos en la carne. Sin embargo, es un maravilloso versículo que me recuerda todos los días. El propósito por el cual respiro, bro. El propósito por el cual existo. El propósito por el cual desarrollo mi relación con mi esposa como matrimonio y le echamos ganas a pesar de nuestras carnes, ¿no? Que es establecer su justicia. Para eso vivimos, bro. Gracias a Dios por este sermón del monte. Corrijo algo que dije hace un segundo, hace un momento que hablé. Esta bendición que no añade tristeza está en Proverbios 10.22, no en Proverbios 20. Estaba yo medio perdido para que lo apunte. Yo sé que es un hermoso versículo, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10.22. Y lo recuerdo porque ese es el propósito. Toda bendición, toda bienaventuranza que ha sido derramada sobre nuestras vidas tiene el propósito de que siendo sus hijos ya por la bienaventuranza tengamos el gozo de establecer su justicia en la tierra. Sí entendemos este concepto, ¿verdad? No estamos aquí para hacer dinero en este planeta. No estamos aquí para desarrollar relaciones humanas fundamentalmente, aunque son maravillosas en él. Cuando estás bajo el propósito de Dios de establecer su justicia, todo lo demás es diferente, todo lo demás es una añadidura que disfrutamos. Pero el propósito fundamental está en Mateo 6.33. Hijos míos, más buscad primeramente mi reino y mi justicia y todas estas cosas os harán añadidas, ¿de acuerdo? Estudiamos en el capítulo 5, hace un rato decía yo, que le pusimos por sendas de justicia a todos los capítulos 5, 6 y 7, que es el sermón del monte, ¿verdad? Pero sobre todo a las bienaventuranzas le pusimos por sendas de justicia. Y estas dijimos que son la forma de caminar hacia él, ¿no? Como pobres en espíritu, cuando nosotros, la primera bienaventuranza es bienaventurado a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La manera de caminar hacia él, para ser hallado en él, no teniendo nuestra justicia, sino la justicia que es de Dios, que la manera de caminar hacia Dios, correcta, para ser justificados en Cristo, es como pobres en espíritu. Hacia Dios no puedes caminar, Dios no recibe a nadie en su propia justicia. Señor, es que yo me merezco caminar hacia ti porque soy católico, o porque soy evangélico, porque soy bautista, o porque soy semilloso, cualquier cosa, o porque hago este o este rito. La única manera correcta que Jesús nos enseñó en el capítulo 5, versículos 3, creo que yo es, creo que es el 3, es bienaventurado a los pobres en espíritu. La única manera correcta de caminar hacia el Señor es sin nada que ofrecer, simplemente como una persona que reconoce su devastadora incapacidad de agradar a un Dios santo y justo. No por religiones, no por obras de caridad, no por dádivas, no por diezmos, no por virtudes, no por linajes, no por sangre especial, no por religión especial, no por etnia especial, sino Dios recibe a los pobres en espíritu. Pero ahora que entramos en el capítulo 6, que ya nos ha dado su bienaventuranza, que ya nos ha participado de su naturaleza divina, ahora es muy diferente. Ahora dice el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosda, ahora el Señor no nos dice, así que da. El Señor ya ahora entiende que su espíritu producirá en nosotros el deseo de reflejar su paternidad generosa, dando. Así que no nos va a enseñar, no nos va a empujar a dar, no nos va a convencer, no nos tiene que hacer manita de puerco para que demos. Así que cuando des, Él se da cuenta que ahora esto va a ser una resultante de su espíritu en nosotros operando. Pero lo que está haciendo es enseñándonos a caminar, el cómo. No a caminar ahora hacia Él, sino a caminar en Él. ¿De acuerdo? Así que ya está nuestra nueva naturaleza, vamos a ser generosos como Él. Ahora Él quiere que aprendamos a dar. Y nos dice, en el capítulo 2, retomando lo que estudiamos hace dos semanas, que cuando pues demos limosna, no hagamos tocar trompeta delante de nosotros como hacen los hipócritas, los simuladores. ¿No? En las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto te digo que ya tienen su recompensa. Y la recompensa es el reconocimiento de la gente que se deja llevar por su hipocresía. Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esto no es posible, porque la derecha y la izquierda están demasiado coordinadas. No es posible que mi izquierda no sepa lo que hace mi derecha. Lo que significa es no lleves la cuenta. No hagas tocar trompeta delante de los hombres y ni siquiera lleves la cuenta. Da y olvida. ¿No? De todo tipo de dádiva que salga, escúchame, todo tipo de dádiva, sea limosna, sea ofrenda, sea diezmo, cualquier tipo de generosidad que Dios produce genuinamente en el corazón de sus hijos, para empezar, Él ha puesto los recursos primero, ¿verdad? Y luego lo produce el querer dar, tiene que buscar su justicia, no nuestra justicia. No justificarnos de vivir una vida siniestra y luego llegar el domingo a la iglesia a querer justificarnos como una limosna o con una ofrenda. No. Dios no recibe ofrendas injustas. Tienen que ser consistentes. Una vida justa, una ofrenda justa, una vida justa. ¿No? Una vida justa que obedece al Señor, que se goza en manifestar la generosidad, que es la evidencia genética o por llamarla de alguna manera espiritual de su trono gobernando mi vida, ¿no? Así que cuando tú des, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda o no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Yo quiero que empieces hacer una lista, saca una plumita, saca un papelito, porque es interesante, hay una palabra muy interesante que se repite a lo largo de todo este capítulo, que es la palabra padre. Y yo quiero que la identifiques y que hagas una lista de las características de tu padre. Es algo maravilloso. En el Antiguo Testamento los judíos no le llamaban padre, le llamaban Adonai, Hashem y otro tipo de títulos que hablaban más bien de las características de Dios. El Eterno, el Señor, el Proveedor, siempre tenía que ver con sus características, los nombres. Pero Jesús lo cambia y Jesús dice ahora ustedes tienen una nueva relación. ¿Por qué? Porque Juan 1.11 dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. más 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre. Todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho legal, potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo cual nos enseña que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios y somos hijos de Dios desde el punto de vista de la creación. Pero en una relación de padre e hijo solo aquellos que han recibido su reino y han creído en su sacrificio vicario. Vicario significa en sustitución. Para que alguien crea que fue sustituido en la cruz del Calvario por sus pecados tiene que reconocer que es un cochino pecador. ¿De acuerdo? Los que han reconocido que son pecadores y Cristo los sustituyó pagando por su justicia en la cruz del Calvario y han recibido el reino del Señor. ¿Te das cuenta que ese versículo 12 del capítulo 1 cubre los dos puntos? Señor y Salvador. Los que le reciben como Señor y los que creen en Él como Salvador. Les dio el derecho, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Por eso Nicodemo le dijo lo que es nacido de la carne, carne es. Aunque se llame católico, bautista, presbiteriano, lo que quieras. Si ha nacido de la carne, carne es. Pero es necesario nacer del Espíritu. Por eso decía don Frankie acerca de morir dos veces o vivir o nacer dos veces. Nacer dos veces morirás una. ¿No? Naces una vez morirás dos. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú naces solo de la carne morirás en la carne y morirás en el Espíritu. Pero si tú naces en la carne y naces en el Espíritu solo morirás en la carne. En el Espíritu, Espíritu volverá a tomar un cuerpo en el día de la glorificación dice la palabra de Dios para su gloria, para vida. Digo, eso es lo que dice la Biblia. A lo mejor te han contado algún cuento chino en cualquier tipo de religión pero la Biblia no es religión, la Biblia es un manual de operaciones y la Biblia es la verdad. Juan 17, 17 santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad y esta es la que habla de Jesucristo. Bueno, así que este punto de dar es una bendición en nuestras vidas porque simplemente evidencia que el Dios que dio toda buena edad de vedón perfecto hoy ha establecido su reino en nuestros corazones. Ahora el Señor nos va a enseñar la segunda parte, aprender a orar pero antes vamos a hacer un poquito de la lista que hablamos. Padre, primeramente dice que nuestro Padre está en los cielos y me quedé a la mitad con un pensamiento que quería compartir, una reflexión. los judíos no le llamaban padre, los griegos Dios, los aztecas y aún en la tierra de Canaán sacrificaban a los niños para calmar la ira de sus dioses. No, Huitzilopochtle acá, por allá, Moloc, ¿de acuerdo? Todas las culturas le han tenido pavor a Dios y han hecho todo tipo de rituales para calmar su ira pero una vez que el estándar de su justicia ha sido cubierto por la sangre de Cristo tú ya no tienes que tener temor es lo que el Señor está diciendo ahora tú le vas a llamar Padre ahora tú puedes tener una nueva relación no Dios sino Papá y quiero que sepas que quienes hemos sido comprados por la sangre de Cristo hoy quiere Dios que nos enteremos que nuestro Padre está en los cielos es con lo primero que empieza la primera característica que resalta Mateo guiado por el Espíritu de Dios en el capítulo 6 dice de vuestro Padre que está en los cielos y esto nos habla de un Padre que tiene una perspectiva eterna que tiene una perspectiva más alta que nuestros pensamientos ¿se acuerdan lo que nos habló el Pastor Daniel Friesel la semana pasada? que como son los cielos más altos que la tierra así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos que los pensamientos de Dios no tienen la naturaleza de nuestros pensamientos egoístas hipócritas y Él tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos así que esto es lo que significa que Él está en los cielos que tiene una perspectiva eterna que no todo lo que te pidas le pidas te va a dar porque no todo te conviene y un buen Padre le da a los hijos lo que necesitan no lo que le demandan simplemente tú puedes confiar que tu Padre está en los cielos en el versículo 4 dice que también tu Padre ve en lo secreto empieza a hacer tu lista mi Padre está en los cielos mi Padre ve en lo secreto es el viviente que me ve mi Padre ve en lo secreto y esto es una maravilla sabes que los hijos de Dios nos gozamos de que nuestro Padre vea en secreto porque cuando yo entiendo que mi Padre ve en secreto produce un respeto a mi Padre que me aparta de mis siniestras debilidades en mi carne sobre todo ese es el gran beneficio para mi vida de que mi Padre vea en lo secreto también dice que mi Padre recompensa en público que mi Padre ama la verdad dice el Salmo 51 que dice mi Padre ama la verdad como en lo secreto mi Padre mi Padre ama la intimidad mi Padre ama lo que es genuino lo que es real y sabe recompensar en público y que más hermosa recompensa puede querer un genuino hijo de Dios que la habilidad de servirle haciendo discípulos ¿no crees bro? que Dios nos dé la habilidad nosotros estudiamos hace dos semanas y vimos en el final de los tiempos en Apocalipsis capítulo 22 ¿cuál era el anhelo cumplido de los siervos de Dios? para los cuales Dios tiene el sustento del río del agua de la vida y el árbol de la vida que da doce frutos según cada estación y que cuyas hojas son para el sustento de las naciones y la sanidad de las naciones ¿cuál era? habiendo quitado la maldición de nuestra incapacidad de agradarle en la carne ahora el Señor nos permite servirle uno ver su rostro cara a cara dos cuestión que no era posible y número tres en Apocalipsis capítulo 22 en el fin de los tiempos versículos del 1 al 6 y número tres tener su mente en nuestras mentes exentos de toda incapacidad de servirle ese es el anhelo de los hijos de Dios ¿te acuerdas en la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 lo hemos repetido hasta el cansancio ¿verdad? Señor no te pido que los quites del mundo te pido que los guardes del mal la gloria que me diste yo les he dado para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca y el versículo que sigue dice mi última petición Padre última última Cristo orando al Padre antes de partir te pido que donde yo estoy ellos un día estén para que vean mi gloria como los has amado a ellos y a mí me has amado ¿de acuerdo? así que la perspectiva de un genuino hijo de Dios es tener la habilidad de servirle mi Padre recompensa en público dándonos la habilidad de servirle mi Padre está en los cielos es la autoridad sobre mi vida nadie me puede arrebatar de su mano mi Padre está en los cielos tiene pensamientos de paz y no de mal para darme el fin que espero mi Padre está en los cielos y sabe que es lo mejor para mí pondré toda mi confianza en la perspectiva alta de mi Padre mi Padre ve en lo secreto y me enseñará a respetarlo pero no se olvida de ninguna obra que Él produce en la intimidad Él mi Padre recompensa en público y me da la habilidad para servirle públicamente para ser discípulos para predicar su maravilloso evangelio no solamente con mi boca sino con mi vida lo cual es más importante así que cuando ores versículo 5 hoy vamos a estudiar la segunda parte a ver hasta donde llegamos versículo 5 aquí vamos a empezar estamos en la serie por recompensa o por justicia hoy que se ha permeado mucho la idea de nuestras iglesias de que le debo dar a Dios para que me dé eso es por recompensa debo orar para recibir eso es por recompensa ahora nos cambia el patrón de pensamiento del Señor en su palabra y nos guía por sendas de justicia no de recompensa y nos enseña que el dar es un don con el cual nos permite a sus hijos establecer su justicia a través de los recursos que Dios nos da el orar es una permisión porque acuérdate que en el antiguo testamento solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez para ofrecer la sangre sobre el propiciatorio de los machos cabríos una vez al año y este sumo sacerdote le tenían que poner un hilito con cascabeles porque si el cuate no iba en su perfecto ritual y en perfecta conciencia ofrecer sangre la sangre de los machos cabríos para la expiación del pueblo en el día de Yom Kippur o el día de la expiación el cuate dejaban de sonar los cascabelitos y ni su madre se metía al lugar santísimo para sacarlo había que arrastrarlo con el hilito para afuera porque ese lugar era intocable pero ahora entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo y cuando Cristo murió fue rasgado de arriba hacia abajo para que pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia para el oportuno socorro o la oportuna provisión de Dios para llevar a cabo su propósito ¿de acuerdo bro? así que la semana pasada vimos el don de dar pero hoy vamos a ver el privilegio de orar espérame tantito bro el privilegio de orar y es un privilegio que descuidamos tan comúnmente ¿cierto? hoy tenemos entrada franca por la sangre de Cristo y el cuerpo trasvasado y hay veces descuidamos este lugar de tanto poder para recibir de él el oportuno socorro que nos habilitará para establecer su justicia en este mundo ¿nos estamos entendiendo? así que no solamente mis recursos materiales en la limosna en el dar pero ahora tengo la oportunidad el privilegio de orar para recibir de él el oportuno socorro para seguir estableciendo su justicia que es el propósito por el cual fui llamado ¿de acuerdo? dice así que la primera frase es pues mira tienes que aprender a orar o tienes que orar no es y cuando ores porque él sabe que su espíritu va a producir como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas ahora su espíritu va a producir sed de estar con él en los genuinos hijos de Dios así que cuando ores no seas como los hipócritas como los simuladores porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres desiertos digo que ya tienen su recompensa ¿hay algo de malo en orar de pie? no la biblia no nos enseña la posición física de orar no nos enseña que esta es la correcta y todas las demás son incorrectas la biblia nos da muchas ideas en el antiguo testamento de como por ejemplo como oraba Daniel de rodillas con la puerta abierta viendo hacia Jerusalén nos muestra que también el orar en pie era una costumbre del pueblo judío el orar pecho tierra en humillación total también vemos a Daniel orando de esta manera hay muchas formas de orar así que el señor no está diciendo que no oremos en pie o el señor no está condenando o satanizando el hecho de orar en pie el problema de estos hipócritas es que por ejemplo los judíos tenían tres horarios para orar al día nosotros podemos ver al principio del libro de los hechos como Pedro y Juan subían al templo orar se acuerdan cuando encontraron al paralítico de la hermosa se acuerdan se acuerdan iban como la hora sexta se oraba la hora tercera la hora novena y la hora sexta el señor no estaba diciendo que orar de pie está mal el señor está diciendo que los hipócritas hacían esto ya va a llegar la hora sexta así que córrele a la sinagoga y ponte en pie delante de todos los hombres para hacer o sea la oración es en la intimidad donde quiera que llegara la hora sexta o la tercera o la novena o en el tiempo ahora en nuestro tiempo en que Dios ya no nos ha estipulado un horario porque ahora nos ha dado la oportunidad de entrar confiadamente sin horario hijo antes los judíos tenían que buscar un horario ahora nosotros tenemos total libertad dice en lugar de correr a la esquina o en lugar de correr a la sinagoga en lugar de buscar la calle más ancha para ser visto con el mayor número de personas que tenga mucho tráfico en esa calle en lugar de esas cosas ora tu padre el que menos secreto si uno está diciendo que ya no se puede orar en las sinagogas ya no se puede orar en las calles ora donde quiera pero no corras a esos lugares para ser vistos por ellos este es el punto no está el señor satanizando o corrigiendo el hecho de orar de pie está corrigiendo el corazón los discípulos de Cristo no tienen que buscar la calle más ancha o el lugar más popular para ser visto de los hombres orar donde quiera y como dice más versículos 6 tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta esta frase cerrada la puerta en sus raíces hubiera podido traducirse cerrada la boca también pero no vamos a empezar a pelear por eso puede ser cerrada la puerta puede ser cerrada la boca el énfasis de esta frase está en el secreto la oración genuina que mueve al señor es en lo secreto ¿de acuerdo? ahora déjeme decirle otra cosa ¿qué significa orar? orar tiene o sea la relación de un hijo de Dios consta de dos partes ¿ok? la verdadera relación de un genuino hijo de Dios consta de dos partes leer la palabra de Dios es cuando Dios te habla orar es cuando tú respondes orar sin conocer la palabra de Dios es absurdo porque primera de Juan 5.14 dice que solo cuando oramos conforme a su voluntad él nos oye y si no conoces la palabra de Dios tú no conoces su voluntad tú lo único que eres es un bárbaro que está orando como los gentiles sin saber a quién le oras ni para qué ni por qué oras el señor nos está instruyendo yo tengo primera de Juan 5.14 orar conforme a su voluntad para orar conforme a su voluntad tengo que conocer su palabra no hay oración más hermosa que la que una y otra vez está brotando de la escritura sembrada en tu corazón no hay oración más segura de ser respondida que la que se alinea la voluntad de Dios conforme a las escrituras en Juan 7.37 Jesús en el último y gran día de la fiesta alzó su voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí beba el que cree en mí como dice la escritura no como dicen las tradiciones no como dicen las religiones el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva así que mi relación consta de dos partes uno recibo la instrucción de Dios dos en la oración escucha en la oración alineo mi mente a la voluntad de Dios la oración es simplemente la alineación voluntaria a la voluntad de Dios es el ceñirnos a la voluntad de Dios ¿entiendes? eso es orar hemos yo sé que el humanismo ha permeado nuestras iglesias y nos ha enseñado que Jesús es Santa Claus así que hemos hecho de la oración una lista de peticiones fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo no siete así que terminando el seis ahora tu padre que ve en lo secreto le podemos ir sumando a nuestra lista mi padre está en los cielos mi padre ve en lo secreto mi padre recompensa en público pero mi padre está en secreto no solamente ve su presencia mora en el secreto hasta que entrando Salmo 51 ¿cómo dice? hasta que entrando en el santuario de Dios Salmo 73 perdón Salmo 73 hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos ¿se acuerdan? el Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho conocer sabiduría decía David en el Salmo 51 creo yo que está en el Salmo 51 si no lo corregimos así que mi padre no solamente ve sino está en lo secreto su presencia está en lo secreto y luego también mi padre vuelve a repetir ve en lo secreto y recompensa en público versículo 7 llorando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos Jesús está hablando esta situación del rosario que son repeticiones cuentitas para repetir 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 como si Dios estuviera sordo ¿te has dado cuenta que los budistas también lo hacen? ¿te has dado cuenta que los musulmanes también lo hacen? ¿de dónde vino? muy probablemente sus orígenes más antiguos daten de los budistas y los vecinos musulmanes lo adquirieron y entonces es una cuentita para que no se te olvide repetir y en su sincretismo la iglesia romana un día también lo tomó e hizo de ello un rosario para repetir 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 tú te vas a dar cuenta en el versículo 9 que cuando Jesús dice vosotros pues oraréis así no está hablando repite estas estas frases sino ustedes orarán bajo este concepto lo que el Señor está buscando en los versículos anteriores es nuestro entendimiento no ser hipócritas ni gentiles repitiendo cosas que creemos que por nuestra palabrería seremos oídos porque se me salta la palabra barbaridad porque en el mundo griego todos los que no hablaban griego eran bárbaros entonces porque se les puso bárbaros porque los griegos no entendían lo que decían para ellos sonaba todo barabara barabara ¿entiendes? en serio parece chistoso pero así es por eso se les puso bárbaros porque ellos lo único que oyeron era barabara barabara y así es como hoy el Señor cuando son repeticiones no se entiende nada hijo el Señor nos está enseñando mira lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado lo que Dios busca es un corazón puro alineado a la voluntad de Dios lo que Dios busca es un corazón rendido contrito que se humilla y que recibe la voluntad del Padre que está en los cielos que tiene autoridad y una perspectiva mucho más clara por encima de su propia voluntad y que se sujeta Padre por ejemplo me encanta la oración de Pablo en segunda de Corintios capítulo 12 tres veces le pidió hijo y no le pidió cuatro tres veces y ya estaba pasando ya estaba repitiendo demasiado que le quitara un aguijón de la carne oye Señor yo te sirvo voy de aquí para allá tomo naves naves me refiero barcos tomo barcos de aquí para allá me persiguen oye Señor quítame el aguijón en la carne no dice la Biblia que sea los eruditos piensan que a lo mejor algo en sus ojos alguna situación pero habla de la carne seguramente en su cuerpo a lo cual el Señor me ha dicho no hijo no te la voy a quitar para que mis revelaciones te estoy revelando unos planes tan pesados que te vas a sentir el papa hijo para que mis revelaciones no te saquen de balance y crean que estás por encima de mí no te voy a dejar el aguijón en la carne ya que tú no tienes esposa pues necesitas alguna situación nosotros con la esposa tenemos porque crees que tú no traes al aguijón en la carne ya lo traes ahí bueno el cual no tenía esposa había que había que decirle que no era Dios a mí me lo recuerdan todos los días hijo pero había que recordárselo tres veces oró y el Señor le dijo bástate mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios repose sobre mi cabeza porque cuando soy débil entonces soy fuerte es exactamente como actúa ¿verdad? así que no empieces a repetir como loco dice que piensa que por su vana palabrería serán oídos Dios no está sordo no os hagáis pues semejantes ni a los hipócritas ni a los gentiles porque vuestro ¡ah! listo para la quinta frase porque vuestro padre mi padre mi padre sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que yo se las pida hijo se está poniendo bueno ¿no? mi padre es una autoridad que tiene una perspectiva mejor que la mía mi padre ve en lo secreto mi padre está en lo secreto mi padre recompensa en público pero mi padre papi sabe de qué cosas tengo necesidad antes que le pida ¿ves? es mi papá es lo que Dios quiere que tú aprendas ya salgamos Jesús está abriendo una puerta maravillosa que estuvo cerrada la puerta que se llama la puerta de la paternidad de Dios brother ¡ah! como me sanó yo sé que a los menospreciados por sus padres como lo fui yo hablo de mi padre que se fue de casa cuando yo tenía 10 años nos cuesta trabajo entender el concepto de un padre ¿no? porque muchos de nosotros recordamos que un padre simplemente fue aquel que me golpeó un padre fue aquel que me abandonó un padre fue aquel que se olvidó de que yo tenía necesidades de comer y un día me vio 15 o 20 años después y me dijo estás hecho un hombre ¿cómo llegué ahí? ¿quién sabe? nunca le importó entonces hay veces gracias a Dios tuve la oportunidad por el Espíritu de Dios de perdonar a mi padre siempre tengo que decir esto para que nadie se quede con una mala impresión y de sostener a mi padre y mostrar el gozo de la adopción de Dios en mi corazón aún a mi padre ¿no? pero recuerden una cosa el Señor escogió lo débil lo vi lo menospreciado lo necio y lo que no es y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan a Dios ah pero luego nos explica esta frase me encanta la que sigue es la mejor esto es aquellos que conforme a su propósito fueron llamados ¿por qué amas a Dios? porque Él te amó primero esto es los que amas a Dios todas las cosas sabemos y todas las cosas se ayudan a bien esto es pero no corras esto es a los que yo llamé me llaman me aman porque yo les amé primero y yo los llamé y a estos que yo escogí yo los amé primero todas las cosas que les pasen les ayudan a bien cuando entendí esto bro así que cuando mi padre se fue de casa me ayudó a bien sí maestro porque el hombre saciado desprecia el pan al de bien la gente que le va bien ¿qué onda? se va a acordar de Dios a ti quise contristarte a ti quise humillarte para que humilladito hubiera mucho espacio y aun cuando traía afro en ese tiempo había espacio para que humilladito pudieras alzar los ojos al cielo hubiera espacio para que alzaras los ojos al cielo y tu socorro viniera del que hizo los cielos y la tierra no porque hay gente que todo le va bien todo y siempre su orgullo los tiene pegando en el techo no hay manera de levantar la cabeza ¿me entiendes? y sabemos que a los que amamos a Dios gracias a que Él nos escogió todas las cosas aun que mi padre se fuera de mi casa ahora lo entiendo por eso lo pude perdonar me ayudó a bien me dejó huérfano para que el Señor me recogiera bro para que Él me adoptara bro a los 14 años mi papá me quería llevar con las prostitutas a hacerme hombre bro y mi padre me enseñó mi padre celestial que me arrebató de las garras de la obstinación de otro que me quería pervertir ¿entiendes? como todo pero para bien me ha puesto su identidad es una gran bendición y hoy sé llamarle a lo blanco blanco y a lo negro negro antes ni siquiera podía ver porque estaba ciego y Él me abrió los ojos a la verdad y puedo distinguir lo blanco de lo negro antes no podía todo era blanco más bien todo era negro pero yo lo veía blanco y estaba en un abismo bro así que todos nos ayudan mi padre sabe de qué cosas tengo necesidad mi otro padre ni se enteró jamás pero mi padre celestial sabe antes de que yo se lo pida vosotros pues me encanta la palabra pues porque la palabra pues es ya me entendiste todas las razones por las cuales tú vas a orar diferente vosotros pues por lo tanto el pues es un por lo tanto por lo tanto ustedes orarán así padre es la primera palabra bro que aparece en la oración porque tu padre está en los cielos y tiene una perspectiva maravillosa para tu vida pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas porque tu padre está contigo en lo secreto y en cada momento difícil de tu vida ha estado contigo bro porque tu padre ve en lo secreto y te ayuda a estar al margen de tus siniestros planes carnales y te enseña a respetarlo ¿no? porque tu padre te recompensa en público y te da la habilidad para servirle y hacer discípulos para eso viniste a la tierra y establecer su justicia y porque tu padre sabe de que cosas tienes necesidad antes que se las pidas pues no seas hipócrita ni repetidor tú vas a orar de esta manera primero háblame con propiedad papá los momentos más tremendos de la vida de nuestro señor Jesucristo pronunció la palabra Abba Padre aún en el Getsemaní hijo Abba Padre ¿no? papacito lindo yo sé con quien yo sé a quien me estoy refiriendo yo no sé si esto para ti significa mucho pero para mí que fui abandonado los 10 años por mi padre no sabes lo que significa tengo 53 ya llevo muchos años con el señor pero no deja de significarlo todo esta frase significa todo nunca he sido huérfano bro nada más que yo no sabía tengo un padre que me adoptó con su sangre y pagó no con oro ni con plata ni con piedras preciosas o cosas corruptibles sino con la preciosa e incorruptible sangre de un cordero como sin mancha increíble no solamente me escribió en su libro sino vino a ratificar su amor por mí con letras de sangre brother de la sangre de su unigénito hijo ese es mi papá mi papá no es solo mi Dios es mi padre brother significa todo entrar confiadamente al torno de la gracia confiado porque es mi papá vosotros pues oraréis así padre nuestro la siguiente palabra es increíble porque si él es mi papá entonces tú eres mi hermano antes era una ovejita que bramaba en la serranía solo antes agarraba monte como cabra montés ahí solo solo sin tener identidad sin tener origen sin tener apellido sin tener familia pero ahora tengo un familión hijo que me ha dejado unas güeyotas y nos gozamos en el Señor padre nuestro brother cuando ores discípulo de Cristo pon la mano si no está tu hermano ahí no importa ponla espiritualmente sobre el hombro de tu hermano hijo y piensa que eres simplemente el miembro de un cuerpo que eres un miembro de un cuerpo y este cuerpo tiene el propósito de ser perfectos en unidad para que el mundo crea que Jesucristo vino en carne y establezcamos juntos la justicia de Dios hoy ya no estamos en los tiempos de Moisés brother hoy el Señor ya no tiene un patriarca hoy el Señor ya no Hebreos capítulo 1 Dios habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos por medio de los profetas ahora nos ha hablado por el Hijo ahora Él es el Señor la cabeza del cuerpo de Cristo según Efesios capítulo 4 Él es la cabeza del cuerpo nosotros simplemente somos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo y ya no somos ovejas en la serranía o cabras tenemos un plan juntos bro por eso dice Efesios 4 3 que seamos solicitos en guardar el vínculo ¿cómo es? no es el de la paz leámoslo leámoslo a veces me traba la lengua solicitos significa prestos ¿verdad? pues solicitos pilas atentos ¿dónde dije? Efesios capítulo 4 versículo 3 dice solicitos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz la unidad del Espíritu y el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad de ser uno para que el mundo crea así que no solamente orarás ya se acabó esa situación de egoísmo antes era yo solo yo era Dios por lo tanto dame, dame, dame padre nuestro que estás en los cielos nuevamente nos repite la situación de su autoridad santificado sea tu nombre yo no quiero no quiero seguir mucho más adelante quizá ya que tengo diez minutos compartirles compartirles simplemente un par de versículos para que se gocen en este hecho maravilloso del padre aguantemos un segundito bueno el salmo 68 maravilloso que habla del padre de los huérfanos bendito sea Dios decía yo que me quedé huérfano porque el señor tuvo chance de recogerme Mateo 23 9 hablando del concepto de este precioso de nuestro padre y podemos compartir mucho lo cual estará en sus hojitas seguramente esta semana tremendo tremenda declaración de Cristo nuestro señor y no llamaréis padre nuestro o vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos así que esta situación de padre Ignacio pues el señor la quiere evitar perdóneme que lo diga y tampoco llames maestro a nadie ni rabí a nadie porque uno de nuestros rabí y nuestro maestro es nuestro señor Jesucristo él es la cabeza del cuerpo él quiere que a él y a nadie más le llames padre poniendo toda tu confianza en él cierra tus ojos y vamos a orarlo señor te damos muchas gracias porque nos estás instruyendo a caminar en ti en tus sendas de justicia nos estás enseñando señor a desarrollar el privilegio de orar y lo primero que nos enseñaste señor hoy ha sido desechar la hipocresía desechar la manipulación de las repeticiones por medio de las cuales creemos que vamos a sacar un favor de ti o te ponemos en deuda sino buscarte en lo íntimo señor porque tú sabes de qué cosas tenemos necesidad antes de que las pidamos y ahora tú quieres que nos enfoquemos en tres cosas santificar tu nombre establecer tu reino y hacer tu voluntad y como resultado de ella señor tú proveerás el pan nuestro de cada día nos fortalecerás para perdonar a quienes nos han ofendido y entonces señor nos guardarás de toda caída y de toda tentación señor porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos solo tú eres capaz estás enseñándonos a alinear nuestra mente en las tres cosas más importantes porque el reino de los cielos no es comida ni bebida como buscaban los gentiles sino justicia paz y gozo en el espíritu santificar tu nombre establecer tu reino y hacer tu voluntad y como resultado señor entonces tendremos el gozo y la satisfacción del pan nuestro de cada día podremos perdonar a los hombres sus ofensas para que también nosotros seamos perdonados señor podremos señor ser librados de la tentación porque buscando tu justicia y tu reino y santificando tu nombre seremos fortalecidos con tu poder para no caer en tentación te damos muchas gracias pero lo primero señor que nos has mostrado hoy es que a ti debemos acercarnos como un padre que ve en lo secreto que está en lo secreto que tiene una recompensa pública una habilidad señor para llevar a cabo tu propósito pensamientos más altos que los nuestros y que sabe de que cosas tenemos necesidades antes de que las pidamos señor gracias por habernos abierto la puerta hay algunas personas en esta tarde señor que probablemente llegaron a este lugar llamándote Dios pero hoy podrían salir llamándote padre y tú dijiste que a lo tuyo veniste y los tuyos no te recibieron más a todos los que te reciban como señor y crean en el sacrificio en sustitución de sus culpas que efectuaste en la cruz del calvario ellos a partir de hoy podrán llamarte en cada oración papito lindo padre tener una nueva confianza tener una nueva certeza tener una nueva comunión íntima en los secretos señor y descansar de los afanes de este siglo que están en el enfoque de que comeré o que vestiré porque mi padre sabrá administrar mi vida porque el sabe de que cosas tengo necesidad antes que se las pida señor permite que aquellos que tú has traído con toda intención de poner tu apellido y tu gracia sobre ellos no salgan por esa puerta nuevamente fuimos a oír fuimos a oír hablar de Dios sino ahora tengo un padre que me ama no estoy más huérfana o huérfano ahora entendí que mi padre me ama y sean habilitados para perdonar aún aquellos que abandonándoles en otro tiempo permitieron que pudieran conocer al padre de los huérfanos la más maravillosa de las adopciones señor la adopción del rey de reyes y señor de señores señor en el nombre de Jesús te lo pedimos padre todos con sus ojitos cerrados si son tan amables y si hubiera aquí alguna persona que quiere cambiar de llamarle Dios a llamarle padre Jesús dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dará el derecho de cambiar el Dios por padre si hay alguna persona que ha entendido por el Espíritu el gran privilegio al cual Dios le está llamando y quiere recibirlo en su corazón ponte de pie un segundo y déjame orar contigo déjame decirte que no estamos jugando al bueno aquí de los que hemos recibido este amor y este regalo precioso sin precio ninguno pensamos que somos buenos o que lo recibimos porque lo merecíamos todo lo contrario lo recibimos porque éramos los más necesitados incapaces de recibirlo y de buenos no teníamos nada así que en esta hora si hay alguna persona que quiera cambiar su relación con Dios a la relación de un padre hoy estás invitado por el Espíritu de Dios recibe a Cristo como Señor y cree que Él pagó el precio de tu adopción la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación si hay alguna persona en esta hora que quiera recibir a Cristo como su padre y entrar en una nueva relación íntima y poderosa con Él ponte de pie Dios te bendiga hermosa Dios te bendiga hermosa Dios te bendiga hermosa ponte de pie simplemente permíteme acompañarte en una oración donde con todo tu corazón puedas pedirle al Señor que cambie su relación contigo de tu Creador a tu Dios tu Padre y tu Salvador tu Señor ¿hay alguien más? Dios te bendiga hermoso gracias a Dios por tu vida hermosa Dios te bendiga Dios te bendiga hermoso gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mi vida nunca tuvo más sentido que cuando Jesús tomó el lugar de mi Padre nunca tuvo mejor sentido gracias por su adopción que hoy te ofrece hoy te ofrece su apellido y su adopción su cuidado su protección su sabiduría y te lo ofrece como lo ofrece un Padre en el seno de lo íntimo en el hogar por eso Él está en lo secreto ¿hay alguien más? tú que te pusiste de pie simplemente dile Señor Jesús dile Señor Jesús en esta hora te abro la puerta de mi corazón Señor y te pido en tu nombre precioso que te conviertas en mi Padre porque yo creo que moriste por mí para pagar el precio de mi adopción con tu sangre adopción que hoy yo recibo por la fe Señor Señor establece tu reino en mi corazón y guíame en tus caminos en tu identidad toma mi mano como la de un hijo una hija y guíame Señor en tus caminos porque yo te entrego mi vida en esta hora Señor yo tomo tu mano y camino contigo en esta hora en el nombre precioso de Jesús Amén Semilla voltea a ver a tus hermanos dale un aplauso al Señor precioso Aleluya bienvenidos a la familia hoy son parte de el Padre nuestro hoy son nuestros